Tu Terapia en Línea es un espacio virtual de atención integral en las áreas como Psiquiatría, Psicología y Educación y está dirigido por Natalia Castañón y María Elena Izquierdo, quienes desde Venezuela han creado esta plataforma. Precisamente nos acompaña Natalia esta mañana entre cuatro para informarnos acerca de esta plataforma tan interesante. Bienvenida Natalia. ¿Es Natalia o Natalí? Natalia, Natalia. 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 Bueno, muchas gracias por la invitación. Tenemos una plataforma desde hace tres años y medio que brinda consultas en línea que aglutina especialistas en el área de Psiquiatría, Psicología y Educación y que da información en el área de salud mental que los problemas mentales en 20 años estarán en primer lugar a nivel mundial. Las enfermedades mentales. A nivel mundial. Y en Venezuela, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, Venezuela tiene el mismo porcentaje que lo tiene el mundo entero, porque este no es un problema solamente de Venezuela, este es un problema del mundo. Es decir, el 7% de la población a nivel mundial va a tener depresión segura. Y no hay suficientemente políticas públicas ni iniciativas privadas para atender esta tragedia que se está viniendo. Ayer era donde iba Natalia. El portal de ustedes lo que permite es que desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres puedas acceder a información, educación y terapia en cualquiera de las... Porque además muchas veces uno tiene algún tipo de enfermedad mental y por enfermedad entiéndose desde depresión, bipolaridad hasta esquizofrenia. O sea, las enfermedades mentales son una gama enorme, no es nada más una sola cosa. Y se han estigmatizado muchísimo. Entonces, de pronto tú no sabes qué tienes. Tú dices, a mí hay cosas que me molestan demasiado, tengo problemas de ira. Eso también puede categorizarse como una enfermedad mental. ¿Ustedes ayudan al diagnóstico y luego el tratamiento? Sí, por supuesto. Nosotros contamos con más de 40 especialistas que, por cierto, con mucho orgullo digo que el doctor Raskin forma parte de nuestro equipo, gran psiquiatra relacionado con una de ustedes. Y nosotros tenemos más de 400 pacientes registrados que están en el mundo entero. Y nuestros especialistas están en el mundo entero. Pero ¿qué pasa? Que cuando vas a terapia necesitas estar con una persona a tu cultura. Entonces, la diáspora venezolana necesita conectarse con su terapeuta venezolana. Es verdad. Sí, es verdad. Para que entiendas el lenguaje en el que estás comunicándote y la tragedia también de donde vienes. Porque la compartimos todos de alguna manera. Si nos pasa con el pediatra de los niños, imagínate tú con el psiquiatra o con el psicólogo. Porque de verdad tú logras tener esa conexión con esa persona que te escucha. Porque para mí siempre ha sido muy importante la salud mental. Y qué bueno que haya esta plataforma para que nosotros los que estamos por fuera de Venezuela pues podamos acceder a ella y acceder a nuestras terapias. Hay un término que me llamó la atención que es desesperanza aprendida. Se parece tanto un poco a lo que está pasando en Venezuela, Natalia. Sí, bueno. Hay dos artículos creo que debemos destacar. Uno es la desesperanza aprendida, que es una tendencia a la gente ya da como perdida, derrotada. La vida que tiene no tiene energía para luchar. Y no solamente aplica en el ámbito político, puede aplicar en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja. Y otro segundo artículo que son las últimas investigaciones relacionadas con la salud mental está relacionado con un concepto que es la depresión sonriente. Es decir, esas personas que hacen su vida con una sonrisa, saludan, van a trabajar, pero en realidad por dentro tienen una enorme tristeza. Y que si no son atendidas a tiempo, se vuelven en una depresión crónica. Natalia, para las personas que... Un sentimiento de melancolía. Ajá, era lo que te iba a preguntar. Las personas muchas veces, y el término se ha popularizado mucho porque tú estás triste o te pasó algo malo y tú dices estoy deprimido. Pero ¿cuál es la diferencia de una tristeza o un momento de duelo con la depresión clínica? Bueno, algunos síntomas, ganas de llorar, no querer socializar, no querer afrontar algunas dificultades que tienen. Bueno, esa profunda melancolía, esa gente que se queda melancolica, añorando el pasado, desánimo. Pero que es funcional al mismo tiempo. Es decir, tú puedes tener desánimo, puedes tener melancolía, pero sigues funcionando. Sigues lleno tu programa, sigues lleno tu trabajo, sigues activo. Pero ese tipo de depresión no se puede subestimar. Natalia, quisiera que dejáramos a los televidentes con algo positivo. ¿Qué cosas recomiendas tú para estas personas que quizás todavía no se han atrevido a ir al psicólogo, a reconocer su problema? ¿Qué crees que pueden hacer desde sus casas? Bueno, yo creo que lo primero que pueden hacer es informarse. Y hay muchos portales de información. Nosotros ofrecemos tu terapia en línea, que siempre damos tips de cómo tener una salud mental, una mejor calidad de vida. Porque si tú estás bien emocionalmente, tu calidad de vida mejora. Y tips hay miles, desde hacer ejercicio, desde la alimentación, desde la socialización. Por ejemplo, una de las grandes enfermedades también que viene dentro de 20 años es la soledad. La gente muere por soledad, por sentirse excluido. Nosotros como venezolanos no lo sentimos tanto, pero en los países nórdicos sí. Entonces, bueno, hay un montón de tips que tú puedes tomar en cuenta e informar. Ahora, si esos tips no te ayudan, tú tienes que buscar ayuda. Y buscar ayuda no está mal. Buscar ayuda es orientarte, tener a alguien con quien conversar. Conversar, tus miedos, drenar, tus inseguridades. Todo el mundo tiene inseguridades. Que precisamente te ayude a canalizar. Que precisamente te ayude a canalizar qué es lo que sientes también y por qué lo sientes. Muchas veces hay el paradigma con que no voy a un psicólogo, no voy a un psiquiatra o un terapeuta porque yo no estoy loco. Y realmente todos tenemos nuestros arrastres. Todos tenemos cosas que nos generan estrés, que nos generan ansiedad. Y es bueno atacarlo a tiempo. Es así. Y déjame decirte algo. Mucha gente que está en esa posición, el día que piden su primera cita con un psicólogo, se vuelven adictivos con ese psicólogo, con ese terapeuta. ¿Por qué? Porque te sientes mejor. Bueno, hay que tener a la mano tu terapia en línea. Ya saben que existe esta app, este Instagram con muchos terapeutas que los pueden ayudar. Muchísimas gracias, Natalia. Por favor, danos todos tus coordenadas para podernos poner en contacto contigo. Bueno, la página web donde pueden solicitar las citas y está el blog es tuterapianlínea.com, Instagram, arroba tuterapianlínea y Facebook, tuterapianlínea. Y también tenemos un teléfono de atención inmediata que está en la página web. Gracias, muchas gracias, Natalia. Bueno, ahí la tienen. Vamos al corte, le voy a pedir una cita con tu papá. Ah, mi papá no, es mi padrino, es el papá de Marcel, es un psiquiatra súper reconocido en Venezuela, que es, bueno, yo le digo Carlucho, pero es Carlucho. Acaparando, muy orgullosa de mi padrino. Bueno, vamos al corte, ya regresamos con más entre cuatro. Estamos en compañía de la exitosa actriz venezolana Elba Escobar. Mi invitada esta noche es Elba Escobar. Una actriz muy talentosa, ella es Elba Escobar. Un aplauso para ella. Un aplauso a Elba Escobar con nosotros. Tengo el placer de saludar a la gran actriz Elba Escobar que nos acompaña. Es una estupenda actriz, gracias señora. Una mujer con una carrera impecable en el medio artístico. Una persona radiante, de alma pura y con una profunda convicción espiritual. Ha vivido sus años, enamorada de cada oportunidad y sacándole provecho a cada proyecto profesional. Pues déjame decirte que yo tampoco te trago, ¿oíste? Con esa cara eterna, de jipucha, lloriqueando, estética. Siempre quejándote de que nadie reconocía tu talento cuando no haces nada por dar a conocer tu talento. Elba Escobar comenzó su carrera cuando era apenas una niña. Un espíritu libre que a lo largo de su historia nos ha hecho viajar y conocer a un sinfín de personajes en un solo cuerpo. Le ha cantado a Venezuela y le ha demostrado al mundo que los venezolanos definitivamente somos seres grandes de luz. Esta hermosa y talentosa mujer, hoy arriba a un año más de vida. Y en Entre Cuatro, estamos felices y orgullosos de poder contar con tus anécdotas, experiencia y cada momento que nos regalas. ¡Feliz cumpleaños, Elba! ¡Ay, qué melo! ¡Feliz cumpleaños, Elba! ¡Y se quedan cortos! ¡Mira, tu torta favorita de zanahoria y vegana porque yo sé que estás sin lácteos! Bueno, y tenemos unas personas que querían saludarte y por eso yo las estoy grabando porque esta es extraño. ¡Quieren el reactio! No, no puedo. Ella está aprovechando, ella está aprovechando. Pero tenemos unos saludos muy especiales para ti, Elba. ¡Mira lo que tenemos, Elba! A ver, ¡me van las señoras! ¡No! Mi bella, mi hermana de la vida, amada, estás de cumpleaños y hoy es un día especialísimo. Abre esa copa maravillosa que es tu ser para que recibas todas las bendiciones del universo que te mereces. Siento que se abre una brecha inmensa, un portal inmenso para ti con un mundo de oportunidades y de nuevas experiencias. Y como tú eres así, tan easy going, vas a tomar muchas oportunidades y veremos a nuestra Elba hacer cosas diferentes. ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños! Amada Elba, ante esta petición de tu equipo de producción me puse lo primero que encontré para taparme y poderte enviar todos mis buenos deseos, toda mi buena energía, toda la luz que sea posible en este día maravilloso para mi diosa hermosa, para mi amiga bella, para esa mujer que tanto, tanto, tanto admiramos y amamos. Te quiero mucho. Bendiciones. ¡Feliz cumpleaños! Tengo de viaje y tengo que decirle a Elba Escobar que la quiero, ella lo sabe. Mira, Elba Escobar, antes de yo conocerla ya la sabía. ¿Qué te puedo decir? Que los jueves son míos. Y además, ella no es confiable. Imagínate que anoche, después de todo lo que bebimos, le pedí una menta y me dio una cosa. Y cuando yo lo abrí, me lo tomé, era una pastilla que tenía anestesia, me anestesió todo. El cielo de la boca, la lengua, todo lo que ella no es confiable. Hay niñas, no se puede creer, pero igualito la amo, la quiero, la necesito. Y los jueves son míos. Mucho cuidado con utilizar los jueves de Elba Escobar, que es el mío. He dicho, feliz cumpleaños, my darling, al novio. Vamos a ver, que vemos la vuelta. Es que eres mala, Elba Escobar. No, 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 no. Mira, ya va, momento. Además, tenemos también la proyección astrológica que hizo Mario Banucci para ti, Elba. ¿En serio? Mi amada Elba Escobar, ¿qué puedo decir de ti hoy día de tu cumpleaños? Y además que eres una mujer maravillosa que nació un 14 de noviembre en Caracas, Venezuela. Que eres ascendente acuario por tu hora de nacimiento, además eso te da la oportunidad de ser una mujer moderna, ávida de conocimientos y llena de muchas cosas bonitas que traen a tu vida sensaciones de gente joven. Hablar contigo no estás en el tiempo, por eso ese ascendente acuario te hace maravillosa. Tienes una luna en el signo de cáncer, lo cual te hace la mamá de todos los venezolanos. La gente cuando te ve a ti, y me consta porque ando mucho contigo, dice, ay, es como volver a ver a mi mamá, volver a abrazar a mi mamá. Y es esa luna en cáncer que te hace maternal, buena amiga y consentidora. Las arepitas de tu casa y el cafecito recién colado siempre son maravillosos. También esa casa 6 en el signo de Leo te hace una gran actriz. ¿Por qué? Porque las mejores actrices siempre tienen la casa 6 en ese signo, las cuales las hacen fuertes, dramáticas y sobre todo la gran actriz que tú eres. Que el universo te colme de muchas bendiciones. Te mando los besos más grandes, el amor más grande del mundo. ¿Para qué? Para que en tu vida se multiplique solo lo bueno. Y nos vemos más tarde. Mira qué belleza. Pero yo quiero celebrar mi cumpleaños con Emilio. Claro que sí, vamos a traer a Emilio de la Luna, nuestro menor de edad. Nuestro menor de edad. Para que comparta con nosotros su cumpleaños. Mira, vamos a cantar el cumpleaños a Emilio. Pero antes, alguien te manda un saludito a mí. Mi amor, ¿qué te puedo decir, mi muchachito? Feliz cumpleaños. Que Dios me lo bendiga grandemente. Disfrute con esta nueva familia. Espero que la pasen todos muy bien. ¿Y qué más, mi amor? Yo aquí con la tarde linda, tomándome un café. ¡Qué bien, mi bebé! Entre cuatro de cumpleaños de celebración. Mira, tu mamá me dijo, porque eso fue en complicidad conmigo, tu mamá me dijo, qué bueno que ustedes cuatro igualesca, que me aman a mi muchachito, que él está muy feliz de estar con ustedes. Así que bueno, por supuesto el amor es retribuido, porque esto es una relación que es simbiótica. Así que vamos a cantar. ¡Qué feliz estoy! Estamos muy felices. Vamos a cantar el cumpleaños de la gente aquí. Gracias a nuestra gente que... Disfruta de este programa por acompañarnos, a nuestro equipo también, mis adorables Igor y José, a nuestro director Roberto, nuestra productora Valesca, a mi querida Lina. Y al jefecito y al jefecito. ¡Miren, el patrón y al jefecito! ¡El patrón! Creo que lo que pueden ver es que somos una familia que nos queremos muchísimo y que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, de poder compartir este cumpleaños. Ustedes dos, mucha salud, mucha prosperidad ¡Y cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Eva y Emilio! ¡Cumpleaños feliz! ¡Papá, papá! ¡Gracias!